Bueno, nos referimos ahora a lo que está sucediendo en la provincia de Cujuy, las protestas, ya estamos viendo imágenes. Habíamos adelantado algo a través de las portadas de los diarios de lo que sucede allí en la provincia. Y con Andrea vamos a tocar justamente este tema. Andrea. ¿Qué tal? Sí, vamos a hablar de algo muy particular de la protesta de Cujuy, porque la protesta la conocemos hace más de un mes, que se lleva adelante esta protesta en rechazo a la reforma de la Constitución Provincial por parte del Gobernador Morales, una reforma antiderechos que ya lleva en el Gobernador Morales en este mes más de 200 detenidas y detenidos, entre ellos algunos periodistas como Lucho Aguilar de la Esquerda Diario y otros periodistas de medios provinciales, e incluso una diputada provincial, Natalia Morales, que además era convencional constituyente, rechazó la reforma, denunció lo que estaba pasando allí en la legislatura y concurrió a los cortes de ruta a apoyar a las comunidades indígenas que están rechazando también esta reforma que avanza sobre sus derechos territoriales. Así que con ella estuve hace 15 días allí en Cujuy, hablé con maestras que son otras de las grandes protagonistas de estas protestas y también con las mujeres originarias que están sosteniendo los cortes, más de 10 cortes en este momento todavía se sostienen en distintas localidades del interior provincial. Una protesta que, como vemos, con el conflicto docente, con las comunidades originarias, tiene a las mujeres como protagonistas. No solamente por el aumento de salario en el caso de las docentes y también de defensa del territorio, rechazo de la explotación del litio que les consume el agua de las localidades, tienen animales en las comunidades que se están muriendo por la falta de agua, sino también por algo muy particular que hace a la lucha de las mujeres, que tiene que ver con el derecho a la protesta cuando hay femicidios, cuando hay mujeres desaparecidas, cuando hay niñas desaparecidas, como recién veíamos en este caso. Y la verdad es que las mujeres dicen, si no tenemos derecho a la protesta, si no tenemos derecho a cortar una ruta para reclamar que la policía busque a nuestras hijas, si no tenemos derecho a reclamar justicia para los casos en que son asesinadas nuestras hijas, entonces tenemos que rechazar esta reforma, porque sin ese derecho elemental, como hemos visto en los casos de Iara Rueda de Palpalá, de Dafne Soto de Humahuaca de 18 años, de Belín Farfán de Chalicán de 16 años, todos casos de femicidios cuyas familias están criminalizadas por el gobierno de Morales y tienen que pagar multas exorbitantes por haber salido a reclamar por la vida de sus hijas. Claro, qué importante lo que decías, porque uno escucha lo del litio, pero hay que ver qué pasa con los pueblos de allí y en qué los favorece y en qué los perjudica. Vos decías que ellos reclamaban porque los están dejando sin agua, que los animales se quedan sin agua, que utilizan para la extracción del litio. Exactamente, la extracción del litio, la industrialización del litio requiere mucho uso de agua y esto está secando grandes áreas de la provincia de Jujuy y esto afecta, por supuesto, a las comunidades por el consumo de agua para la vida y ya está dándose que mueren animales que son los que crían para su subsistencia, ovejas, llamas. Claro, bueno, habrá que tratar de buscar la manera de poder aprovechar el recurso que tenemos, que últimamente está haciendo mucha falta porque cada vez, por ejemplo, en los vehículos se ven más vehículos eléctricos y el litio se usa para la fabricación, por ejemplo, de las baterías que utilizan esos vehículos. Está bien, los vehículos eléctricos ayudan al medio ambiente, obviamente no contaminan como un vehículo a gasolina, a combustible normal, derivado del petróleo, pero tenemos que buscar, creo yo, un equilibrio para que los habitantes de Jujuy, por ejemplo, no se queden sin agua, ¿no? Creo que es razonable. Lo que pasa es que, Mauricio, quienes están explotando el litio en la provincia de Jujuy son mayoritariamente empresas internacionales. Claro, que no les importa mucho, ¿no? Que no les importa mucho el pueblo jujueño. Y esto es en connivencia, por supuesto, con el gobierno de Morales, con la participación del PJ Jujuyño. Ahora hemos visto que el gobierno nacional ha intervenido al partido justicialista de la provincia. Pero, bueno, mientras tanto, todo el pueblo jujueño, y acompañamos esa protesta, decimos, arriba los salarios, arriba los derechos y abajo esta reforma. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. 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 Gracias.